hola amigos por trim bienvenidos al vídeo sale la lista final de juan reinoso a la selección peruana para jugar contra chile y la argentina vamos este lunes 9 de octubre se entregará la lista de jugadores convocados a la selección peruana de cara a los partidos eliminatorios rumbo al mundial del 2026 donde la blanca y roja afrontará ante chile y argentina esta vez el técnico nacional juan reinoso no hará conferencia de prensa simplemente se soltará la lista en las redes sociales de la bicolor quitándole así todo el morbo y la parafernalia que se hacía con el tigre ricardo carec aunque el lunes pasado ya se dio a conocer la lista del selectivo y de la sub 23 donde hay 26 futbolistas que están tratando de llenar el ojo al técnico juan reinoso jóvenes jugadores que ya han sido parte de la lista final de la fecha o le pasada como yo grimaldo piero quispe o justin el arcón deberían repetir el plato aunque delanteros como fabrizio roca matía azúcar o christopher olivares podrían meterse a la lista definitiva para afrontar estos duelos complicados contra la roja y los albicelestes ya que ante la ausencia confirmada del delantero del calgary y anluca la padula y de las posibles de raúl rodillas y andré carrillo nos van a faltar más atacantes que completen la ofensiva nacional junto a paolo guerrero los detalles los trabajos los trae américa televisión sigue el plan santiago la selección peruana entrenó por segundo día en la videna con un excelente ambiente liderado por el regreso de carlos ambrano los 26 futbolistas recibieron la charla del preparador físico gustavo león bruno e inmediatamente se fueron a realizar ejercicios regenerativos la complicidad entre los convocados fue evidente como el abrazo entre fabrizio roca y agrimaldo dos de las esperanzas en ataque franco san delato demostró su entusiasmo sonriendo en todo momento es más junto a jairo conchi brandon palacios tuvieron una entretenida charla brian reina dejó atrás la lesión y entrenó al máximo al igual que carlos ambrano uno de los futbolistas más esperados en esta fecha doble juan reinoso observó los trabajos de sus dirigidos mientras yoshimar yotun conversaba con los más jóvenes en el calentamiento los jugadores ejercitaron con el tradicional rodillo y una pelota pequeña para relajar los músculos antes del partido de práctica los futbolistas fueron divididos con chalecos de dos colores destacando aldo corzo con los rojos y reina con los azules pensando también en el encuentro ante argentina la estructura ante espías ya está terminada para evitar cualquier filtración de información explicado esto se ve entonces complicado que restos jugadores que integran la lista del selectivo tengan alguna chance de jugar las clasificatorias aunque jugadores como alexis arias leonardo villar brandon palacios o el mismo santiago ormeño estren siendo observados más para armar un posible equipo patrio de cara a la fecha de noviembre cuando enfrentemos a bolivia en la paz ya que los cuatro mencionados tienen mucha experiencia jugando en la altura de hecho ya se conoce el microciclo de la selección a fines de este mes se irían a entrenar a cusco donde se trabajaría para romper la pésima racha sin victorias en los más de 3.800 metros de la paz aunque en los actuales trabajos de la sede de san luís también habrían invitados como son daniel crisóstomo alessandro burlamaki o catre el cabellos sin embargo estos últimos podrían ser la sorpresa en la lista final del lunes así lo dejó entrever el periodo deportivo que en pacheco en rpp lo más probable es que la lista de convocados salga el día lunes 9 salgo que hemos venido comentando previo a lo que será el viaje que se está programado para el día 10 por la tarde la lista de los futbolistas extranjeros si bien esta postura que se tiene es que la lista final se conozca el día 9 van a ir llegando futbolistas del exterior si esto con una consigna básicamente una política del comando técnico de que alguna manera ningún futbolista más allá que hay fijos ninguno se termine de sentir fijo y el que quizás no siente que tenga tantas posibilidades pelea hasta el final una posibilidad de convocatoria todo es lo informativo en relación a los del torneo local el torneo local y también del extranjero andrea porque no pero como cómo van a sentirse fijos o sea evidentemente se van a sentir fijos y tienen que viajar no voy a voy a argumentar porque no va a traer por la pura no porque a ver por ejemplo doy un burlamaki viene para el grupo ellos no vienen como invitados no viene como invitado pinto burlamaki viene como convocado por ejemplo es lo que me indicaron enrique pinto que es el futbolista del real valladolid pero vienen para trabajar pensando en la 23 no tienen ninguna opción de estar en la lista del día lunes de viajar ni burlamaki ni cabello usted cree eso que si tienen opciones yo digo que no sé si burlamaki o sea no no tiene pero tiene opción de quedar en la lista para viajar a chile no me parece que tiene pocas pero el comando técnico tiene opción no está descartado no está descartado que considero pocas la lista de los futbolistas fuera de los nombres entre burlamaki cabellos y pinto pinto peña perdón está totalmente descartado es que sea aproximadamente entre 16 a 17 el extranjero a chile cuantos viajan más o menos la intención es que viajen aproximadamente entre 26 a 27 aproximadamente o sea que 4 que en 4 que en frailista escuchaba esto se puede entender que nadie estaría fijo en la lista final de reinos aunque hay quienes no van a faltar como son pedro galese renato tapia o paolo guerrero ellos son los pilares de esta blanca y roja la única manera de que los consagrados falten es que caigan lesionados o no estén al 100% físicamente ya que su jerarquía les daría ese espacio en la lista de 28 jugadores que convoca el cabezón ante los mapochos y los gauchos entonces ya podríamos armar la posible nómina de futbolistas donde los arqueros no habría variantes con pedro galese carlos cáceda y renato solís en la defensa luis advíncula miguel trauco miguel araujo alexander callens luis abram aldo corzo oliversón carlos ambrano el medio campo renato tapia yoshi mario tun wilder cartagena pedro aquino jesús castillo pierdo quispe y jairo concha en el ataque estarían christopher gonzález varean reina yo grimaldo andy polo y emir de arrigo y osten alarcón fabrizio roca matías zucar paolo guerrero hasta allí son 26 jugadores de cabezón bien podría citar a tres más por lo que habría que conocer cómo van las recuperaciones de anderson santamaría ander carrillo y raúl rodillas ya que bien los podría llamar de todas maneras y valor los en perú pero de no darse su recuperación al 100% esto podría abrirles las puertas a jugadores como rafael luthiger franco san lato o jose river vemos entonces creo que decía ser el técnico nacional juan reinoso de cara esta fecha doble clave donde requerimos sacar por lo menos la mitad de puntos para callar las duras críticas al juego sobre todo en ofensiva de la selección peruana pero tú qué piensas cuántos puntos crees que saquemos ante chile y la argentina ya sabes que los comentarios son todos tuyos bueno amigos esta fue la información que les dábamos acerca de los convocados o los posibles convocados a esta selección peruana ya para jugar las eliminatorias contra de chile en santiago y la argentina en lima bueno y hay que decir que a pesar de toda la información que se ha dado al respecto de esta de esta blanquirroja reinoso no se está trabajando para esta fecha de octubre son también para la fecha de noviembre y por eso como cuajores que por ello no extrañaría no como el caso de alex arias por ejemplo que no digo que en este cuando viene en brigar pero no ha sido parte de la selección en mucho tiempo no la única explicación de el caso de también de billar por ejemplo de brandon palacios es de que están jugando en la altura y que por ende están lo está probando ahora está viendo cómo están sus mediciones y cómo pueden adaptarse a este plantel de la blanquirroja de cara al partido contra bolivia en la paz igual pasa con santiago ormeño santiago ormeño hemos visto que también en su club no aporta demasiado no hace demasiado hemos dicho que ya este más de dos meses sin haciendo solo un gol nada más está terrible y en méxico muy poca vez este es usado por su técnico en partidos oficiales del juárez y entonces uno le causa extrañeza lo ormeño en esta fecha doble de octubre contra chile y argentina pero si ponemos el partido contra bolivia o sea empezamos en la altura de la paz de bolivia donde no nos va bien y recordamos incluso el partido pasado el último partido en la paz donde perdimos 1 0 en los últimos minutos vamos a dar cuenta que en ese partido si estuvo ormeño si se le incluyó y fue de lo digamos de lo menos malo en la selección de esa selección en la altura de la paz y los minutos que estuvo no o sea entonces porque por ahí podría entrarse pero no para este esta fecha doble sino para la fecha de noviembre aunque quien sabe pues nota es jorge es convocado de otras maneras a este a este lunes y luego es propio y por ahí no sé los entrenamientos la rompe en esos tres días que tendrá entrenamientos en navidena antes de viajar o en este caso en chile para luego este que se ha convocado los partidos contra chile y argentina quien sabe pues nos ha con reyoso no se puede hacer nada pero yo calculo que estos cuatro que les menciono al menos este lo de chacarias lo de villar lo de palacios y lo de ormeño reyoso más que todos los llama pensando en el partido contra bolivia en la paz en noviembre o sea tampoco queda mucho no un mes nada más entonces si está planificando de hecho ya les hemos informado también que se viene planificando un microciclo en cusco pues no o sea lo que está haciendo ahorita la vida en en lima lo harían en cusco pensando el partido contra bolivia porque obviamente yo ahí sí calculo que si en esta fecha de octubre ha llamado a tres o cuatro jugadores que actúen en la altura incluye la liga uno de la altura en la fecha de noviembre lo llamará si que la mitad estarán jugando en la altura o ya habrán jugado en la altura por no como el caso de este chacarias otro más del milgar pues no donde veríamos es que por ahí bernando cuesta le dan la chance aunque sabiendo de que la paula puede volver ya en noviembre va a ser complicado de que ingrese bernardo cuesta en esa posición pues no si si antes tienes ahí por ejemplo olivares que está jugando en la altura por ejemplo pues no o fariso roca que también tiene experiencia jugando aquí en la altura a pesar de que está jugando a la de pasar a que es el mejor del boys que es del callado la cosa que en esta convocatoria final de este lunes para esta fecha doble de octubre contra chile argentina va a haber novedades obviamente está la primerísima de oliver son que ya mañana a ser tendencia no le quepa la menor duda que el sábado va a ser tendencia a todo el día oliver son hasta la noche hasta que sepa algo de él hasta que se tenga seguir una declaración de él si bien la prensa no va a tener acceso a oliver son prácticamente lo van a la federación lo va a guardar en el aeropuerto de inmediato una van una minivan y luego de frente a los entrenamientos no va a ser bien difícil que la prensa y mucho menos los hinchas tengan acceso a oliver son y ver qué es lo que dice pues no la cosa que es la primísima sorpresa luego después veremos si es que es incluido andré carrillo pues no si es incluido también ruidías que seamos que están sentidos todavía que no están al 100% físicamente y ya hemos dicho que reynoso o al menos reynoso los le he hecho saber que sin jugador por más que sea jerarquía por más que esa experiencia por más que le guste si físicamente no está al 100% no va a jugar bien en el caso de callens bien en el caso de brayan reina incluso de zambrano pues no que la fecha pasada estaban no están al 100% no están lesionados tampoco están están 100% físicamente aptos y no los convocó incluso callens también lo hizo venir de españa pues no ese tiempo está en españa está en el en el girona lo hizo venir acá a perú acá que se recupera al final nunca se recuperó no estuvo al 100% y entonces reynoso no lo puso pues no lo convocó los partidos contra paraguay y brasil objeto contra brasil que se esperaba no que con brasil podría arbra no apareció así que ya ha visto esto con callens con brayan reina con zambrano dudo mucho que esto vaya a pasar también con andré carrillo o raúl ruidías que a día de hoy todavía no está haciendo fútbol pues no raúl ruidías está con problemas en espalda ayer anteayer jugó su equipo no estuvo presente todavía le dio la espalda como decíamos y le carrió algo parecido carrió tampoco está al 100% no está haciendo fútbol tampoco en arabia así que va a ser bien complicado que a menos de una semana se les convoque estos jugadores para estos encuentros definitivos no quitando el espacio a otros jugadores que por ahí se lo merecen pues no o que puede añadir el ojo en esta este selectivo como es el caso de faricio roca francos en el alto o por y jairo concha también que acá yo lo incluyo porque me parece que va a faltar más fuerza en ofensiva porque es lo la deuda que tiene reynoso con esta selección la ofensiva porque arriba no se nos cae una sola idea y por y jugadores como piro quispe como jairo concha que no digamos no son tan tan rápidos con las piernas pero sí con el cerebro sí con con a la hora de generar espacios y jugadas de filtrapaces dentro de defensas o sea pueden ser jugadores muy interesantes pueden ser jugadores a los cuales nos caería bien que estén en la selección a menos contra chile y argentina que son rivales están repito bien complicados sobre todo chile en por lo de por por el tema de la visita en santiago y argentina ya ni que decir porque tienes el mejor equipo del mundo a pesar que no está di maría o por en este mes el 100% también físicamente son equipos que que te pueden hacer noche bien complicada y a cuadritos pues no entonces necesitamos jugadores que también se la quiten que también se la roben que la tengan que generen que fabriquen que que por ahí desesperen al rival pues no entre jugadores como quispio o jairo concha son importantes de selección a comparación de jugadores como peña como este canchita gonzález que hasta ahora poco en la selección poco han aportado de verdad lo de peña fueron chispazos lo de canchita menos que eso no digo que sean malos jugadores de razón son cracks la están rompiendo en sus en sus equipos en sus equipos y son piezas claves pero en la selección lamentablemente no han dado pie con bola repito salvo algunos partidos de peña en la copa américa ante eso incluso en las eliminatorias contra chile justamente en lima jugó bien pero después eso hace muy poco entonces sería bueno refrescar esta zona en ofensiva pensando más que todo repito en tenerla en general jugado por el medio con xp y jairo concha no digo que ya están convocados no sabes eso es un de los a reynoso por ahí reynoso decir decide el ratonear todos los partidos contra chile y argentina sacar dos puntos y para eso requiere jugadores más de corte defensivo entonces a ellos no traía ni quispe ni jairo concha o no traía solamente uno de los dos bueno y llamarían jugadores más este defensivos no sé más defensas el caso de matías las o lutiger no sé lo yola tal vez en vez de estos jugadores de acá y me parece que aparte de oliver son la sorpresa por inclusión de jairo concha más que todo sería otra sorpresa ellos en ofensiva sería me parece el golpe la polla pues no porque ahí si no está la padula si no está ruidia si ormeño no va a estar para esta fecha doble porque estaría pensando más que todo para el partido contra bolivia entonces a quien convocaría saldrían dos delanteros pues no yo calculo que puede entrar ahí faris o roca de este selectivo ahora también habría que ver si es que reinoso le da la chance a ibérico que hemos dicho que le ha mandado la carta de reserva a su equipo por si acaso no digo que con esto ya está convocado eso es por si acaso como ustedes saben más mangas de reservas a medio mundo este a todo lo que puedan ser convocados y ibérico está haciendo goles en letonia veremos que si si está de racha goleadora y con estos goles llama la atención de reinoso porque lamentablemente está una liga que es la verdad muy exótica que es de muy poco nivel de verdad lo que ha visto los partidos completos esta liga en esta liga sobre todo el riga no damos cuenta que los rivales poco poco le hacen fuerza pues no entonces una liga muy baja en toda europa a este ibérico haciendo goles y ojalá no sabría decirle si es tan a la par de la liga peruana o está más o está menos pero está si no está si no está a la par está cerca pues no lo único bueno positivo digamos en la infraestructura no y esto no porque también los estadios tan buenos que sean estadios de 20 mil espectadores y son estadios hay nomás pues no es algo repito los clubes grandes de ese país después lo demás a menos tienen el césped bien cortado bueno eso es lo que se puede ver en los partidos pero bueno la cosa es que ibérico haciendo goles en letonia bien podría llamar atención de reinoso y ante la falta de ruidías por ejemplo dormeño si no lo llega como carpa esta fecha contra chile y argentina bien podría ibérico ser una sorpresa en esta selección porque muy poco están hablando acerca del ecuador de melgar yo lo pondría a la par de al menos un delantero en la liga 1 no sé si matía azúcar o fariso roca según lo que se cuenta lo que sabe es que fariso roca está destacando por entre los demás delanteros de este selectivo actualmente también podría entrar fariso roca y también el luis ibérico ahora hay que decir también que nos el ibérico no es exactamente una de diarias y podría eso le podría bajar chances con respecto a matía azúcar que si es un 9 diario entonces podría reinoso pensar que solamente como crea tres nueves diarias el guerrero matía azúcar y por ahí fariso roca no porque repito ibérico no es nueve neto diarias este ibérico no compite con paulo guerrero o con fariso roca o con una tía azúcar si no compite con brian reina con joe grimaldo por y con alarcón el mismo oliver son también si lo ponen por arriba pues no entonces ahí la cosa ya cambia un poco este y ahí si le quita menos chances a ibérico para que sea convocada pero si lo va a convocar como un 9 este neto bueno ahí si esté bien tendría mucho más chances este luis perico pero después no creo que haya más sorpresas a dudo mucho que si es que no se le suena a nadie se aponte no que se zambrano o bragan reina los dios no quieran no tapia o valese es que estos se mantienen sanos y no se lesionan seguirían pero de lo contrario de por y caerse alguien por lesión recordemos que en la fecha pasada se cayó canchita montales por ejemplo entonces si se caiera uno de estos jugadores consagrados que estaban fijos en la lista a pesar de todo ahí sí podría abrir la chance de que entren otros jugadores más y ya esté aunque parezca broma y yo estoy en desacuerdo al respecto pero catril cabellos según el periodista que en pacheco podría tener una chance en la selección pues no yo creo que no está listo para la selección a pesar de que esto no sea popular a pesar de que muchos no quieran escuchar esto pero no está listo para la selección desde mi punto de vista un jugador de selección ya para eliminatorias a menos eliminatorias sacó américa amistoso bueno pues no puede ser pero en eliminatorias contra la argentina campeón del mundo contra chile en santiago que históricamente ha sido bien mal en ese país sea partidos dificilísimos te puedo atracar contra venezuela y contra bolivia en lima los dos ya puede ser pero contra chile en santiago y argentina así sea en lima contra la campeón del mundo y contra messi llamar a catre el cabello que tiene poquísimo minutos en primera división que apenas se dice es profesional que juega en la reserva de la del racing a pesar de que antes ya jugó en el primer equipo pero bajó por escrito muy poquito sin partidos internacionales con su club y casualmente la experiencia que tiene de la sub 20 me parece que es insuficiente la experiencia que tiene para jugar en la selección y no digo que la única manera que tenga para agarrar experiencias en la selección o sea la experiencia se agarra de muchos muchas formas pues no con el club cuando copa libertadores copas americanas y obviamente cuando primera división en argentina pues no en la selección sub 20 pero una una experiencia que sea decente o no sea porque cuatro partidos desastrosos que hizo la sub 20 a pesar de que cabello fue lo más rescatables de sus 20 no es experiencia suficiente como para que sea este llamado a los celebradores pero repito esa es mi opinión personal porque esa es mi evaluación pero ni siquiera es mi opinión es mi evaluación yo ya he dado los datos que respaldan este mismo mis argumentos de por qué catre el cabello no está listo para la selección son muy pocos los minutos en primera división son muy poco es muy poco lo que ha hecho en esos minutos en el racing sin partidos internacionales con pocos partidos en una experiencia de su americano que ha sido desastrosa para la selección entre jugadores jugadores como él no no están listos pues no esté en contraparte como yo grimaldo pero quispe que si tienen partidos de experiencia en copas internacionales en caso grimaldo si tiene experiencia de sus 17 sub 20 hasta sub ahora será sube de interés también igual pero quispe no o sea que él tiene experiencia americana libertadores por él le falta lo la la selección peruana pero está ahí entonces este hay una gran diferencia pero repito o sea la información es esa de que ante las lesiones ante posibles lesiones en el mismo campo bien podría entrar catre el cabello lo de burlamacchi me parece que es menos porque es el caso de casi mismo caso de catre el si bien burlamacchi si tiene experiencia más ya digamos en en ligas semiprofesionales porque la tercera división en la cuarta división no son ligas profesionales son ligas semiprofesionales o si quieren semi amateurs entonces lo burlamacchi se parece que si le faltaría no este le faltaría me parece tener más más minutos en una liga profesional que es hasta la segunda división de españa está la liga porque la primera es la liga santander la segunda es la liga smart bank y faltaría que llegue ahí bueno si burlamacchi está en la liga smart bank por lo menos me parece que si tiene la chance de caer como cabo de lo contrario no y ya entonces ya hemos revisado la lista me parece que no habría muchas novedades sorpresas salvo lo de oliver son que para diana es sorpresa a esta altura lo de farise roca matí azúcar que también me parece que es muy muy es muy dable se puede dar esto y después por y no sé cuánto no sé qué tanta sorpresa sería lo de lo de jairo concha incluso hasta lo de francos en el acto de empresas que han hecho los méritos para hacer la selección a pesar de que igual sanato no tiene experiencia tanta en copas internacionales ni selección peruana porque él es paraguayo y a pesar de todo esto este puede ser convocado por la selección pero no lo ha hecho puede jugar por nuestra selección y así pues no entonces sorpresas así sorpresas algo que nos llame puerosamente la atención tanto negativa o positivamente creo que no hay los que llame me supongo que la única sorpresa y que sí creo que nos haría caer de espaldas es lo de iberico porque muy pocos lo tienen pero muy pocos lo tienen desde que se fue a moldar a letonia muchos ni ni saben que está jugando no ni saben que está jugando ni saben cómo cuál es el peinado de iberico pero después creo que una sorpresa entonces esta lista que les he mostrado es será básicamente la lista que aparecerá el lunes estoy casi casi seguro salvo uno o dos nombres puede hacer la lista que aparece el lunes este y veremos si reynoso no da la razón o no pero dime tú qué piensas al respecto a qué nombres de estos como porque no va a salir con el chivolo del bayern que está en la reserva no ese no lo va a convocar porque no está como caba no ni siquiera de invitado pues no entonces este jugadores que estén en este selectivo o que los vayan a invitar este reynoso estas centramientos en la videna a que jugadores tú crees que estarán en la lista final o serán la sorpresa en la lista final de jugador reinoso para jugar contra chile y argentina ya sea que los comentarios son todos tuyos los leo a todos y les respondo a todos ya sabes que estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano si te gustó la idea de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos mañana más tarde así toda la semana chau chau